Esperaban llevarse la gloria, ilusionaron a sus hinchas, pero a la hora de la verdad, fracasaron A continuación repasaremos esos equipos de los que se esperaba grandes cosas en el 2023 Pero se convirtieron en las grandes decepciones del año Ya que por más que tengas todo para ganarlo, no todas pueden ser alegrías Como pasa en OneXBet, donde tienes tantas posibilidades para apostar y jugar Que prácticamente es imposible perder acá Pues por ejemplo en este partido de la FA Cup entre el Sunderland Y el Newcastle en el papel un derby cantadísimo para las hurracas Voy a decir que ambos equipos no van a notar Por lo que se ha puesto unos 20 mil pesos colombianos O sea, como unos 5 dólares y acierto me podría estar ganando unos 40 mil pesos colombianos Como unos 10 dólares Así de sencillo es ganar en OneXBet Y recuerden que si son nuevos y utiliza nuestro código palabraDegol1x en su primer depósito Podrán llevarse un bono de hasta 98 dólares En enlace se los dejamos en la descripción Así que anímense, porque ya es imposible fracasar No como estos equipos que lo tuvieron todo para alcanzar la gloria y se quedaron con las manos vacías Arrancamos con un fracaso del último año que será recordado por mucho tiempo El del Borussia Dortmund Que lo tuvo todo para tumbar la hegemonía del Bayern Múnich en la Bundesliga Pero al momento de dar la estocada final Todo se nuló para los negri-amarillos Luego de una temporada donde la irregularidad fue una constante En los dos equipos más exitosos de Alemania A una fecha del final El escenario no podía ser mejor para los dirigidos por Edin Terzic Pues cuando llegó el parón del Mundial de Qatar Estos se ubicaban sextos a 9 puntos del Bayern Pero tras esta pausa metieron una gran remontada De 14 victorias, un empate y apenas 3 derrotas Lo que los dejó con 2 puntos de ventaja Sobre los bávaros en la fecha 33 Por lo que a falta de un partido El Dortmund solo debía ganarle al Mainz en casa Para acabar con la tiranía del Bayern Luego de 10 años de títulos consecutivos Pero en aquella fecha final Tuvo lugar la peor de las pesadillas para el BVB Tras un partido lleno de nerviosismo El Dortmund a duras penas pudo empatar a 2 ante el Mainz Resultado que lo hubiera alcanzado para ganar a Liga Si el Bayern no hubiera triunfado en su partido final ante el Colonia Algo que sucedió hasta el minuto 89 Ya que con el 1-1 en el marcador Musial apareció para poner el 2-1 a favor de los de Baviera Que en extremis le arrebataron la Bundesliga al Dortmund Por diferencia de gol Un golpe más que fatal para los de Terzic Que parecían dar la campanada Pero luego de tanto remar Al final se ahogaron en la orilla Seguimos con un fracaso que será recordado por años En el fútbol sudamericano Y sobre todo el brasileño El de Botafogo en el Brasileirao 2023 Pues si bien es un equipo que no partía como el gran favorito A quedarse con la Liga Su inicio arrasador lo convirtió en el más opcionado a quedarse con el título Tras liderar el campeonato por 31 fechas Y lograr una primera vuelta casi que perfecta Donde el Fogao acumuló 15 victorias Y apenas concedió 2 empates y 2 derrotas Números surrealistas en el ultracompetitivo fútbol brasileño de hoy en día Y que hacían pensar que era imposible que se le escapara el título al equipo albinegro Pero la segunda vuelta fue catastrófica Lo que en algún momento fue una ventaja de 13 puntos Frente a sus principales perseguidores Con el pasar de los partidos se esfumó Mucho tuvo que ver la partida del entrenador portugués Luis Castro Hacia el Al-Nazar El arquitecto de un equipo que pintaba para campeón Pero que tras su partida se derrumbó Pues luego de él pasaron hasta 4 entrenadores Pero ninguno supo darle la regularidad y la solidez Que había caracterizado al equipo del uso Pues la defensa pasó de apenas sufrir 11 goles en contra en la primera vuelta A que le anotaran 23 en la segunda Por otro lado, la cabeza le jugó muy en contra a los jugadores Pues se dejaron llevar por la euforia de sus hinchas Y dejaron ir partidos increíbles con remontadas insólitas Que se consumaron en los tiempos extra Por lo que Palmeiras, equipo al que le llevaban 14 puntos de ventaja en la fecha 27 Les terminó arrebatando el título en la última jornada Una fechada de película que pasará a la historia del fútbol sudamericano Vamos ahora con otro fracaso parecido al del Botafogo Y que también hizo bastante ruido El del Arsenal en la Premier League 2022-2023 Al igual que el Fogao, los Gunners no eran favoritos para llevarse el título ni mucho menos Pero un excelente arranque los posicionó como el gran candidato a llevarse la Premier Pues completaron una gran primera vuelta al sumar 53 puntos en los primeros 21 partidos de la temporada De los cuales 17 fueron victorias contra apenas dos empates y dos caídas Números de campeonato logrados a partir de un ataque letal Y una sólida defensa que fue capaz de dejar el arco en cero en 13 oportunidades Pero a la hora de la verdad, el equipo de Arteta no supo lidiar con la presión Las lesiones hicieron mella en un plantel que se quedó bastante corto Y cuya juventud no pudo soportar la infernal persecución que le impuso Manchester City Que concedió pocos puntos en el cierre de la temporada Y que al final logró sobrepasar a los Gunners Los partidos entre los dos fueron claves para la remontada Citizen Ya que en ambos los Sky Blue superaron con creces a los londinenses Que a cinco fechas del final perdieron el liderato a mano de los de Guardiola Que firmaron un sprint final de la temporada brillante para certificar el fracaso del Arsenal Un equipo que se alcanzó a ilusionar pero que no supo asumir bien el papel de ser el principal candidato al título Pasamos a otro fracaso insólito que se presentó en el 2023 Y esta vez nos vamos al fútbol femenino Para recordar el peor mundial de la selección de Estados Unidos Las más ganadoras de la historia y que llegaban al Mundial de Australia y Nueva Zelanda Como una de las favoritas a llevarse un nuevo título del mundo El cual hubiera sido el quinto para las norteamericanas Y el tercero de forma consecutiva Ya que venían de ganar en las ediciones de 2015 y 2019 Un logro sin precedentes hasta en el fútbol masculino Por lo que las dirigidas por Valco Andonovsky Estaban a un paso de quedar inmortalizadas en la historia Pero en el Mundial estuvieron muy lejos de las expectativas Las dudas que dejó el corto triunfo de 3 a 0 sobre Vietnam En el debut se confirmaron en los posteriores empates Ante Países Bajos y Portugal Que duras penas le alcanzaron a las estadounidenses Para clasificarse a octavos de final en el segundo lugar del grupo Una actuación que despertó muchos cuestionamientos Y que terminaron de confirmarse en el primer partido del mata-mata ante Suecia Pues si bien las de Andonovsky generaron muchas ocasiones No pudieron vulnerar el arco escandinavo Y en los penales concretaron su eliminación Por lo que Estados Unidos fue la gran decepción de un torneo En el que por primera vez se quedaron por debajo del podio Vamos con otro fracaso que hizo mucho ruido en el 2023 El del PSG en la Champions League Es cierto, es algo a lo que nos tiene acostumbrado el club parisino Pero lo ocurrido en la temporada 2022-2023 Marca la diferencia ya que esta se perfilaba como la última oportunidad Del tridente Messi, Neymar y Mbappé Para quebrar la sequía de los franceses en la máxima competición de clubes de la UEFA Sin embargo, la performance del club parisino una vez más dejó mucho que desear Si bien en la fase de grupos no tuvieron problemas para clasificarse En la última fecha una corta victoria sobre la Juventus por 2-1 Le impidió a los de París acabar como líderes de grupo Ya que igualaron en casi todo con el Benfica Pero por tener mayor cantidad de goles anotados en condición de visitante Los lusos se quedaron con el primer puesto Y mandaron a los dirigidos por Christophe Galtier En ese momento al bombo de los segundos Por lo que desde acá se empezó a configurar la tempranera eliminación del PSG Pues en el sorteo de octavos fueron emparejados con uno de los cocos de la Champions Como el Bayern Múnich Eliminatoria que se hizo más cuesta arriba Para los franceses con las bajas de Neymar y Marquinhos Por lo que Messi y Mbappé no pudieron hacer la diferencia Y el superproyecto qatarí del PSG Se llevó un nuevo descalabro al ser eliminado por los bávaros En los octavos de final con global de 3-0 Y para cerrar hay que mencionar el gran fracaso que significó el año 2023 Para Boca Juniors Uno donde el equipo senense parecía aspirar a todo Pero que al final ni le alcanzó para clasificarse a la Copa Libertadores 2024 Una temporada caótica donde el azul y oro no encontró la regularidad deseada Ni en el juego ni en los resultados Todo arrancó con un decepcionante primer semestre Donde acabó séptimo en la liga profesional Un pobre balance que maquilló el rendimiento de Boca en la Copa Libertadores Donde consiguieron clasificarse como líderes de grupo sin demasiados problemas Por lo que en el segundo semestre tuvieron que afrontar todas las competencias Y allí la apuesta clara del equipo de Almirón fue la Copa Libertadores Por lo que el rendimiento de Boca en la Copa de la Liga fue demasiado discreto A tal punto que no tardaron en perder la posibilidad de pasar a cuartos de final Sin embargo lo que sostuvo en todo momento este flojo proceso Fue la supervivencia de los azul y oro en la Libertadores Donde a punta de altibajos se mantuvieron competitivos Y superaron todas las eliminatorias sin poder ganar un solo partido Pero siendo imbatibles en los penales Así fue como el cuadro argentino llegó a una nueva final continental Y tuvo en bandeja la posibilidad de conquistar el título Que podía compensar y hacer olvidar aquel rendimiento tan irregular Y si bien Boca en la definición antifluminense En pleno Maracaná luchó con sus herramientas Los errores individuales y el mayor margen de maniobra de los brasileños Los condenó a quedarse con las ganas de levantar la ansiada séptima Un revés que le salió muy caro a Boca Ya que sacrificó mucho del torneo local para enfocarse en la Libertadores Y para rematar ni en la Copa Argentina las cosas le salieron a los senenses Que fueron eliminados en las semifinales por estudiantes de la plata Lo que condenó de manera definitiva el año 2023 al fracaso Donde no le salió nada a los azul y oro Tan así que agotaron todas sus posibilidades de clasificar a la Libertadores 2024 Por lo que en el presente año el sueño ya no será pelear por la séptima Sino luchar por la tercera Copa Sudamericana Y hasta acá este repaso por los grandes fracasos que vimos en el 2023 en el mundo del fútbol ¿Están de acuerdo con la elección de este top? ¿Cuáles otras grandes decepciones del último año agregarían acá y por qué? Los leemos en los comentarios Y como siempre recuerden que aquí adoramos el valor Están en Palabra de Gol ¡Gracias! ¡Gracias!